¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora con lo que tenemos en nuestros bolsillos tenemos el poder de cómputo que la NASA hubiera soñado tener en los 60's cuando se hizo todo eso, ¿no? Entonces creo que todo lo relacionado con estos aparatitos es súper interesante. Bueno, ¿y vos cuáles son los elementos más importantes de matemática que hay en los celulares para vos? Pues mira, yo creo que podemos partirlo en varios aspectos, ¿no? O sea, tenemos que la matemática va desde el diseño de la apariencia hasta la construcción de los dispositivos que van dentro de un celular, el manejo de las señales o incluso los mismos sistemas operativos que utilizan ahora, ¿verdad? Los llamados teléfonos inteligentes. O sea, para empezar, desde el punto de vista de la apariencia de un celular, o sea, ¿por qué todos los celulares tienen casi que la misma forma rectangular? Es algo que mucha gente no pensaría que tiene que ver con matemáticas, pero tiene que ver con esta cosa que a mucha gente le llama la atención que se llama el número de oro, o la razón áurea. Interesante, ¿cómo es que tiene que ver con la razón áurea? Y que esta ración o proporción áurea que le llaman, nada más aparece al agarrar el largo del celular y si lo dividimos por el ancho, casi con cualquier celular que ustedes agarren va a dar casi el mismo número, 1.69, por ahí. No importa si es el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el 5 menos, el LG activa, lo que sea. Todos más o menos tienen la misma proporción. Y es la proporción que, por ejemplo, tienen las tarjetas de presentación, la proporción que tienen las televisiones HD, la proporción que tienen las pantallas en los cines, la proporción que aparece incluso en muchas pinturas, en muchas obras de arte. Y es esta cosa que se llama el número áureo, la sección áurea. Y desde la antigüedad, desde los griegos, se ha visto que por alguna extraña razón está muy relacionada con la perspectiva que tenemos nosotros de la belleza. Por ejemplo, el Partenón en Grecia es un claro ejemplo de cómo aparece esta cuestión, no solo en cuestiones de artes visuales, sino también en arquitectura. Aparece muchísimo. Y, por ejemplo, Da Vinci, ¿cómo es que se llama? El hombre in mitium, que está el hombre con el círculo, la sección áurea aparece mucho ahí también, porque si agarramos, por ejemplo, las proporciones de la frente con la nariz, con el rostro en su totalidad, también se encuentra esta misma razón áurea. Entonces, es un elemento tan pequeño, se puede decir. ¿Pero qué es un número? Es un número. Sí, es un número. Es este número de que si uno divide el largo de un celular por el ancho del celular, si uno divide, si agarra esa razón, siempre te va a dar este número, 1.60 y algo. Entonces, aspectos tan pequeños de la matemática incluso aparecen en los celulares hoy en día. Luego tenemos el, digamos, el hardware. Los mismos dispositivos para su construcción necesitan bastante matemática. Tal vez lo más básico que podemos observar de esto son los semiconductores que se utilizan para crear todos los microchips. Cualquier cosa electrónica va a tener semiconductores. Y los semiconductores son posibles de ser entendidos por medio de modelación matemática, por medio de, sin ir tan lejos, de las ecuaciones de Schrödinger. De, un poco de la mecánica cuántica. Y los semiconductores o el poder que eso tiene, es que tienen la capacidad de conducir o no conducir la electricidad. Por eso es que se llaman semiconductores, ¿no? O sea, pueden conducir o no conducir la electricidad. Y la forma de controlar si se conducen o no, es por medio de modelación matemática. Aquí interviene algo que es muy clave, que se llama el efecto Hall. No el efecto Hall, sino que el efecto Hall. Y el efecto Hall controla de qué manera se puede conducir o no conducir en un semiconductor. Y por qué son los semiconductores importantes en un aparato como el celular, o en un circuito, o en un... Pues la, la... Creo que la propiedad más importante es precisamente el poder controlar el que haya corriente eléctrica o no. En otras palabras, es el boom, digamos, que de la tecnología digital. Los semiconductores han sido muy importantes porque permiten hacer esa transición entre análogo y digital. Análogo quiere decir algo que es continuo, algo que tiene un rango de valores. Y algo digital quiere decir nada más que tiene ciertos estados predeterminados. O sea, lo más común para pensar en algo digital es un cero o un uno. En otras palabras, decir encendido o apagado. Entonces, los semiconductores ayudaron mucho a hacer esa transición y al utilizar cosas digitales. O sea, yo no sé si vos te acordás cuando estábamos en el colegio, empezaron a salir aquellos relojitos Casio, de pulsera. Los famosos relojes Casio. Y todos decían, es que tengo un reloj digital. Y todos pensábamos que digital quería decir porque se miraban los dígitos en la hora. Y digital quiere decir nada más de que en vez de usar un reloj análogo con agujitas, las agujitas se mueven constantemente. Los relojes digitales no tienen eso, sino que tienen ciertos valores predeterminados. Digamos, un uno y un cero. Y todavía pensaba que era porque sería digital. Sí, y entonces esa es como la ventaja que trajeron los semiconductores a todo el área de la electrónica en general. Y obviamente hoy en día que los celulares son como computadoras pequeñas, el tener un dispositivo digital que funcione digital es sumamente importante. Y al hacer la conexión con dispositivos digitales, vos sabes de que aparecen matemáticas discretas o en otras palabras viene a aparecer la teoría de números. Entonces, si quieres decirlo de esta manera, es una forma de conectar el mundo de análisis real con el mundo de las matemáticas discretas a la hora de hablar de un modelo, una modelación más fuerte. Y digamos, pero solo para regresar un poquito a ese tema, digamos, hablando de análogo y digital, vos estás hablando de información que se guarda o información que se transmite. O sea, estamos hablando de información, ¿cierto o no? Sí, esa es otra de las cosas que vienen a jugar mucho en los celulares, que de hecho se llama la teoría de la información. Y la teoría de la información fue desarrollada más o menos como por la misma época que se desarrolló todas estas cuestiones de la bomba atómica y el grupito este de Princeton. Von Neumann fue también alguien que estuvo muy activo en estas cuestiones. Y la teoría de la información prácticamente te dice cómo manejar la información. Y en particular, la principal pregunta es qué es la información, ¿verdad? Como vos decís, qué tipo de transición entre análogo y digital es la que hacemos, más bien qué es lo que constituye la información. Cualquier cosa de la que yo puedo sacar algún provecho constituye una información. O sea, si yo tengo una energía guardada en una batería y puedo utilizarla para algo, eso constituye una información. Si yo tengo un numerito apuntado, pero no lo utilizo para nada, entonces eso no es una información, no es una información relevante, podríamos decir. Entonces, todas estas bases teóricas de qué es la información se pusieron en práctica particularmente con la utilización de los celulares. No sólo para transmisión de información, que sería por ejemplo transmitir la voz, transmitir los datos, el internet, sino también para guardar información como vos lo decías. O sea, cuando guardamos contactos en el teléfono, incluso el guardar la hora. No sé si vos te has dado cuenta de que aunque apagues tu celular, cuando lo volvés a prender, la hora está bien, o sea, sigue sincronizada. No es como que se hubiera detenido el tiempo en el celular, sino seguía corriendo el tiempo en el celular. O sea, todos esos son problemas de información, ¿no? De cómo guardar la información, cómo transmitir la información. Y creo que, volviendo un poco a lo que estaba sugiriendo antes, uno de los principales problemas que surgió con la comunicación inalámbrica, digamos, la comunicación vía radio, o después a lo que vino en los celulares, es cómo transmitir de la manera más eficiente posible una información analógica, que vendría siendo la voz, la voz humana, ¿no? O sea, la voz tiene un número, podríamos decir que infinito de rangos, de volumen, de tono y de muchas cuestiones. Entonces, la primera solución a eso fue la radio, o sea, la radio AM FM, la AM fue primero, en donde se transmitía la información de una manera analógica. Y de hecho, la radio, hasta hoy en día, es principalmente analógica. Últimamente se ha tratado de meter sistemas digitales en la radio, y por eso, no sé si alguna vez te has dado cuenta que cuando vamos manejando en el radio, te sale en el carro, y ponemos la radio, te sale el nombre de la canción, el nombre de la estación, y te sale también otra información ahí. Y eso es gracias a que se hace esta transición entre analógico y digital, entre algo que tiene un número ilimitado o infinito de estados, y algo que tiene un número predeterminado de estados. Es una de las cosas más interesantes. Y otra es algo tan sencillo como, por ejemplo, la carga de la batería de tu celular. Cuando uno carga el celular, el tomacorriente, tiene energía eléctrica que es analógica. Pero el celular tiene que funcionar con un tipo de energía que es constante, que es lo que llamamos corriente directa. Nuestro sistema de transmisión de energía, lo que tenemos en las casas, que en este lado del mundo generalmente son 120 voltios de corriente alterna, no pueden ser usados directamente para un celular, porque lo quemaría automáticamente. Y los celulares trabajan generalmente con 12 voltios de corriente directa. Entonces debe haber una transición, una manera de transformar la energía alterna en la energía directa. Entonces el cargadorcito que todos tenemos del celular es otra manera de ver este proceso matemático, de pasar de algo continuo a algo discreto. Y básicamente esto se conoce como cuantización en general. O sea, cuantizar quiere decir, en cierta manera quiere decir medir, ¿no? Cuando vos decís o utilizas la palabra de cuantización, cuantizar, vas a cuantificar algo, quiere decir que lo estás midiendo. Y si nos ponemos un poquito filosóficos sobre qué quiere decir medir algo, medir algo quiere decir, de hecho, compararlo con una unidad medida predeterminada, ¿no? O sea, si yo quiero medir, por ejemplo, qué tan largo es, qué sé yo, es un libro, o qué tan largo es un lápiz, vengo y agarro una regla, una unidad de medida predeterminada. Y lo comparo, o sea, comparo la regla con el objeto que quiero medir. Y luego lo que hago es que cuento cuántas rayitas me alcanzan para medir mi objeto, ¿no? Y solo tengo un número finito de rayitas, solo tengo un número máximo de rayitas que puedo utilizar. Entonces ese proceso es el que se conoce como cuantización. Y prácticamente eso es lo que se hace para convertir la energía alterna en energía directa, para convertir la voz en bits, en, ¿cómo se llama?, en una secuencia de unos y ceros, en una sucesión de unos y ceros. Eso es prácticamente lo que se está haciendo. Entonces yo creo que esto que vos mencionabas es uno de los aspectos más importantes que podemos ver en los celulares. Esta conversión entre analógico y digital es súper importante para lo que utilizamos hoy en día. Digamos, otra cosa que ahora que lo mencionas es bien importante es la transmisión de esa información de la que vos estás hablando. Porque realmente, ¿cómo es que los celulares o cómo es que transmitimos información sin perderla? O por ejemplo, una pregunta interesante es ¿qué es lo que está pasando cuando vos estás hablando por celular y en eso empieza a cortarse la voz? Se empieza a... y se empieza a perder. Entonces, eso nos lleva a pensar en los algoritmos que se requieren para transmitir esa información. Y esto entra dentro de un área de las matemáticas que se llama teoría de códigos. La teoría de códigos suena a película de la CIA o de FBI, pero realmente la teoría de códigos no tiene que ver esencialmente con esconder la información. Sino tiene que ver con el asegurar que vamos a mandar la información y la vamos a mandar suficiente, suficientemente, suficiente cantidad de información para que si en el camino pasa algo, esa información no se pierda. Por ejemplo, una forma de asegurarme de que mi mensaje se va a escuchar en este podcast es si yo quiero que ustedes sepan que yo dije la palabra rojo. Puedo decir rojo, 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 rojo y mandarla unas 200 veces. Y si la mando unas 200 veces, seguramente más de una vez ustedes me lo van a escuchar. Sin embargo, esa no es una forma eficiente de hacerlo, porque si lo mando 200 veces, pues eso requiere más energía en el tiempo con los recursos que tenemos, más tiempo. Los medios de comunicación, como los medios por los cuales se transmite la información, también van a estar más saturados. Entonces, mandarla 200 veces no es la mejor estrategia. Entonces, una forma de optimizar esto, realmente el optimizar y el hacer más eficiente esto, es lo que busca la teoría de códigos. Ahora bien, ¿qué tipo de matemática requiere esto? Básicamente, mucha de la matemática tiene que ver con alféreda lineal. Entonces, se utilizan, se ve un pedazo de información, como bien dijiste, como una colección de ceros y unos. Y esto se puede ver como una eneada de información, mandas n, n ceros o unos, dependiendo de la información que vos querrás transmitir. Y en esos ceros y unos, mandas la información esencial que vos estás transmitiendo, como en este caso podría ser la palabra roja. Pero, escondido, mandas ciertos, en otras de las entradas de la información, mandas otras, como claves, u otras, otras pistas, podrías decir. Para que a la hora que a uno le llegue, al receptor le llegue la información, si la información está dañada, si no hace sentido, pueda reconstruir el mensaje original a través de las pistas. Sí, y quisiera, tal vez, solo como ejemplificar un poquito eso, porque tal vez uno no ve la necesidad de, 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 por qué queremos tener estos códigos que tengan más información y no sé qué. Pero, por ejemplo, no sé si vos has visto los, eh, estas imágenes que salen en Facebook de un mensaje que sale escrito con las, con las letras de cada palabra donde están desordenadas. Que tienen la primera letra de la palabra y las, la última letra sí casan, pero las letras de en medio están desordenadas. Sí. Y que, aún así, uno es posible de entender el mensaje. Sí, sí. Eso es más o menos lo que trata de emular esto que vos estás describiendo. Pero lo que pasa es de que nuestros cerebros son muy potentes, ¿verdad? O sea, nosotros como que ya tenemos metidos esos algoritmos ahí, saber ni quién los puso, pero ya funciona, ¿verdad? Y la necesidad es de que cuando vos tratas de enviar algo, por ejemplo, por la radio, es, es un, un ejemplo muy claro. Pero, si vos vas escuchando una canción por la radio, pasas debajo de un puente, se escucha interferencia, ¿no? Sí, sí. Y entonces hay parte de la información, en este caso es la, en la música, que se pierde. Entonces lo que se buscaba con los celulares era que no pasara eso. Que, que se tratara de, de preservar la información. Obviamente esto es a un nivel mucho, mucho más bajo. Porque, tené en cuenta que cada sonido en el celular se codifica por lo que, como estabas diciendo, por un montón de numeritos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si en realidad yo paso todos esos numeritos pero me confundo en tres? Porque no los apunté muy rápido, porque me los dictaron muy rápido, porque mi letra es muy mala. Me confundí en tres números. Entonces viene el problema de tratar de que aunque algunos números estén malos, de todos modos yo pueda obtener la información original. O sea, que a pesar de que yo pase debajo de ese puente yo pueda seguir escuchando la, la canción y como que si no hubiera pasado nada, ¿no? Y entonces ese es el, el problema principal, el origen de todo el tratamiento que vos estás diciendo, ¿no? De, de esta teoría de códigos que lo que busca es no solo empaquetar la información sino empaquetarla de una manera eficiente para que se pueda reconstruir. Y otra cosa que es bien interesante es, por ejemplo, cuando uno abre un video en YouTube, ¿no? Ese video está, lo estás viendo y la información está llegando a tu computadora y a veces el internet o la transmisión de datos y de información es lenta y se empieza a trabar y empieza a tener como problemas o a veces en realidad como que la pantalla tira un flashazo y no se ve bien. Pero por otro lado tenés, tenés la información que te, que vos podés ver en Netflix. A mí, yo no sé cuáles son los algoritmos que usan Netflix, pero a mí me parece increíble que puedas ver, que vos puedas ver la película con tan buena calidad y se baje tan rápido la información y a veces Netflix se tira alguna pantalla borrosa o algún problema y esos pantallazos son problemas de información que no se logró recuperar del todo bien. Pero ahí uno puede empezar a pensar en los distintos algoritmos que tienen o las distintas transmisiones de códigos que se tienen y cómo estos hacen la gran diferencia, ¿verdad? Porque si Netflix su algoritmo no fuera tan eficiente, seguramente no sería tan exitoso porque nos aburriríamos primero de que se esté cargando la película. Sí, y ese es un problema que pasa con los celulares. Nosotros queremos que la voz se escuche clara, ¿verdad? Que se entienda bien lo que decimos. No es como los walkie-talkies. Los walkie-talkies cuesta bastante entenderlo. Es casi como que estuvieras escuchando a la gente hablando por los supermercados o a los que anuncian en los aeropuertos, que solo ellos entienden, ¿verdad? O sea, querés tener una buena calidad de sonido. Los walkie-talkies son un invento militar. Sí, los walkie-talkies, la propiedad que tienen es que trabajan sin esta conversión a digital. Solo es análogo. Y lo que pasa es que tienen mucho más rango de llegada de esa manera. Pero son mucho menos eficientes en el sentido de que no se entiende lo que dicen. Pero me sorprende que es un invento militar y le pusieron ese nombre tan ridículo. Bueno, yo creo que eso ya es como más común. Pero la mayoría de todas las tecnologías que utilizamos son inventos militares. O sea, la teoría de códigos empezó con eso. La teoría de información, como te digo, fue esta gente que estaba trabajando con el grupo de la bomba atómica, que era algo estrictamente militar. Entonces, hay como muchas áreas interrelacionadas en estos aparatitos que ahora cuestan muchísimo dinero, pero que todos queremos tener, ¿verdad? Y queremos tener el último. Y como vos decías, en la transmisión de la información queremos que sea certera. Y otro de los problemas que vos mencionabas era también queremos que sea continuo. O sea, por ejemplo, algo que no deben de hacer. Pero si van manejando en las carreteras y van hablando por teléfono, ustedes pueden hablar por teléfono desde la costa este a la costa oeste de Estados Unidos sin que lo noten prácticamente. O sea, suponiendo que haya señal en todos lados. Pero si ustedes se ponen a pensar, el celular lo que hace es agarra la voz de uno, la transmite a una antena de celular. La antena de celular la lleva a la central de la compañía que está trabajando. Esta central la manda a otra antena de celular que la transmite al teléfono de la otra persona. ¿Ok? Pero no hay una antena que te pueda recibir la señal continuamente desde la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. No es posible, ¿verdad? Entonces, se viene el problema que, si no recuerdo mal, se llama crosstalk. El problema es, ¿cómo puedo pasarme yo de una antena a otra antena sin que la comunicación se vea afectada? Es casi como que fuera un monito que va de un árbol al otro árbol. Se pasa de una rama a otra rama. Y el mono sigue su camino, ¿no? Más o menos es lo mismo que pasa con los celulares. Queremos que la señal vaya de una antena a otra antena, pero que la comunicación no se pierda. A ver, y solo para, ya que vas tocando ese tema, puedes contarnos cómo es que se transmite la información, por ejemplo, del celular a la antena, y luego de la antena a la central. ¿Cómo es que sucede eso? Bueno, así, para resumirte unos tres semestres de cursos en la universidad, uno habla al micrófono del celular, el micrófono capta la señal de una forma analógica. Luego el celular tiene un conversor analógico digital. Básicamente lo que hace es que recibe ondas y te sacan numeritos. Más o menos esa es la mecánica del asunto. Luego el celular agarra estos numeritos y utiliza los códigos que vos mencionabas para transmisión y transforma estos numeritos en frecuencias, en señales de alta frecuencia, que más o menos eso es lo que se conoce como las bandas de los celulares. O sea, si vos miras en tu celular, dice 1900 MHz, 1800 MHz, esa es la banda de frecuencia en la que se transmite. El celular la manda a la torre, a la torre más cercana. ¿Cómo sabe cuál es la torre más cercana? Bueno, si nos queremos poner paranoicos, tu celular constantemente anda mandándole una señal a tu operador de teléfono para indicarte dónde estás. O sea, una cosa como cada 45 segundos el celular le dice a tu operador telefónico, telefónico, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Porque de esa manera el operador sabe a cuál antena va a mandar la información y de cuál antena la está recibiendo. Entonces tu celular manda la información a la antena más cercana, la antena más cercana recibe esa información, la vuelve otra vez a un montón de unos y ceros, la manda por fibra óptica a otra central, esta otra central que es el switcher, que se conoce como el switcher porque cambia de lugar en las cosas, decide a quién le estás hablando, que básicamente viene dado por tu número de teléfono, busca en la base de datos, en dónde está ese número de teléfono, decide cuál es la antena a la que tiene que enviar la información, cambia la información, la redirecciona hacia la antena donde está el escucha, manda la información, llega la antena, la antena vuelve a convertir esto en ondas de alta frecuencia, se las manda al celular, el celular las agarra, las descompone otra vez en numeritos, los numeritos llegan a la bocina, que se descomponen otra vez en ondas y sale el sonido. Perfecto, perfecto, excelente. Pero si hay un proceso que sucede en fibra óptica, o sea, no es que todo pase en el aire. Sí, es todo un proceso muy largo y como te digo, es súper controlado, es muy bien controlado. Y eso es solo lo más básico de los celulares, o sea, es el transmitir voz nada más. O sea, no vamos a hablar de transmitir mensajes de texto o de mensajitos por WhatsApp o lo que sea, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de las funciones muy básicas de un celular y yo creo que todo esto daría para muchísimo más, porque no hemos cubierto ni siquiera un tercio de todo lo que está metido en estas cuestiones, pero hay mucho de qué hablar al respecto, pienso yo. Perfecto, perfecto. Seguramente tendremos que abordar esto alguna otra vez. Y no sé si querés agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, pues nada más invitar a nuestros amigos a que estén atentos de nuestro próximo podcast y agradecerte de nuevo que después de tu ardua labor académica estés dispuesto otra vez a hacer estos podcasts. Gracias a vos también, Pedro, y seguimos en la transmisión de datos matemáticos. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.